Buen día, damos inicio al presente sorteo a fin de dar cumplimiento a la acordada emanada de la Corte Suprema de Justicia. En la causa blanca, Elsa González Maidana contra Mirna Garay sobre el supuesto hecho punible contra el honor y la reputación incuria. Adelante señora actuar. Se introduce la bolilla número uno, correspondiente a la abogada Cintia Namí Vega Martín. Bolilla número dos, correspondiente al abogado Blas Lorenzo Barrio Vega. Y bolilla número tres, correspondiente a la abogada Gabriela Beatriz Llano Frango. En carácter de presidente del Tribunal Unipersonal, bolilla número tres, correspondiente a la abogada Gabriela Beatriz Llano Frango. Como miembro suplente del Tribunal Unipersonal, bolilla número uno, correspondiente a la abogada Cintia Namí Vega Martínez. Y es todo, señora coordinada. Muchas gracias. Vamos por terminado de esta forma el presente sorteo.